La visión que tenemos de Paraguay es un Paraguay insertado del mundo, un Paraguay amigo de sus amigos, un Paraguay que es protagonista en los diferentes foros internacionales. Me ha honrado con la designación de Canciller Nacional Ministro de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay. A Rubén Ramírez lo conozco años atrás, economista de formación como yo, pero un amplio conocedor del mundo de la diplomacia, las relaciones internacionales, el mundo económico. Nuestro propósito con el presidente Santiago Peña es precisamente desarrollar una activa política internacional que conduzca al Paraguay a insertarse a nivel global, a nivel regional. Paraguay tiene que acceder al mercado, donde Paraguay tiene que generar la oportunidad para que los paraguayos se puedan desarrollar. Y creo que Rubén cumple con esa visión desde su formación económica, desde su experiencia en las relaciones internacionales y por supuesto un gran amor al Paraguay. Paraguay.